Hola, qué bueno que nos acompaña en este resumen informativo de la semana en las plataformas digitales de Perla Visión. De las actividades más relevantes durante esta semana, indudablemente están relacionadas con la victoria de Playa Girón. Y en Cienfuegos se rindió tributo al joven Eduardo García Delgado, que aquel 15 de abril de 1961 fuera el primer caído, preludio de la invasión mercenaria por Playa Larga y Playa Girón. En su natal Cienfuegos se recordó la impronta del artillero antiaéreo que con sólo 25 años se alistó para defender a la patria. Tras el inicio de la agresión mercenaria, las metrallas apagaron la vida de Eduardo García Delgado cuando el 15 de abril de 1961 cumplía la misión combativa en su puesto en Ciudad Libertad. Ofrenda floral a nombre de los Cienfuegueros y la interpretación del poema La Sangre Numerosa de Nicolás Guillén, dedicado al simbolismo que entrañó el gesto del joven al escribir con su sangre el nombre de Fidel, fue uno de los homenajes que lideró la estudiante Gabriela Villegas Jiménez, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el preuniversitario que lleva el nombre del mártir en la Perla del Sur. Una jornada de recordación al Cienfueguero Eduardo García Delgado en el aniversario 63 de su pérdida física durante uno de los sucesos trascendentales de la historia patria. Igualmente trascendió que la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América fue rememorada en el Panteón de los Caídos del Batallón 339 en el cementerio Tomás Asea de la ciudad de Cienfuegos. Recuerdan, fueron los milicianos del Batallón 339 los primeros que en sin igual hazaña repelieron el ataque mercenario en las arenas de Playa Girón hace 63 años. 14 valerosos cienfuegueros perdieron sus vidas, igual número perecieron en combate en otras unidades. Miles de hombres bajo la dirección de Fidel protagonizaron aquellas épicas jornadas de abril en que 156 cubanos cayeron. En el Panteón que los guarda eternamente se les honró. De manera particular al último de los combatientes cuyos restos fueron hallados hace un año, Ramón Jauregui Díaz. También al primero de los cienfuegueros caídos durante los ataques aéreos del 15 de abril, Eduardo García Delgado, en cuyo sepelio junto a otras víctimas, Fidel declarara el carácter socialista de la revolución. Homenaje expresado en la continuidad de nuevos ingresos a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y a las filas del partido. Se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar... Gloria a quienes entraron en el altar sagrado de la patria aquellos días de abril de 1961. En el ámbito económico, una de las informaciones de mayor relevancia estuvo relacionada con Cereales Cienfuegos, una empresa que se sobrepone a la obsolescencia tecnológica y la escasez de piezas de repuesto para cumplir con su encargo estatal. En un mes hallaron solución al codo y la estructura flotante de este equipo para la extracción de trigo hacia la fábrica. Dentro, el compresor recuperado con la ayuda de técnicos de la refinería de petróleo engrosa la lista de las invenciones que mantienen activa la unidad empresarial de base Cereales Cienfuegos. A la mitad está reducida la capacidad nominal de 700 toneladas por día en la industria de su tipo más grande del país, perteneciente a la empresa cubana de molinería del Ministerio de la Industria Alimentaria. El desgaste y la falta de piezas de una tecnología instalada en 2003 ha combinado al grupo técnico y a sus 75 innovadores a crear, reciclando materiales o autogestionando su fabricación con la industria nacional. De tal suerte, soluciones mecánicas óleo hidráulica o cerviquímica de Cienfuegos se convirtieron en sus aliados. También la industria militar Che Guevara, la Ignacio Agramonte de Camagüey y planta mecánica en Villa Clara. En el cernido funcionan las mangas confeccionadas por un anirista y los motores reparados, inventario del ingenio al que reta ahora el área de limpia, para que la mayor industria de su tipo en Cuba continúe la distribución de harina al centro y en muchas ocasiones a todo el país. También informamos que la empresa termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos mantuvo su condición de vanguardia nacional. Un orgullo de quienes vivimos en esta parte del país por estar considerada una de las plantas más eficientes en Cuba. Es la ocasión número 43 en que reciben la condición de vanguardia nacional del Sindicato de Energía y Minas. Esta especial al honrar los 205 años del natalicio del padre de la patria, cuyo nombre los identifica. Reconocida como la planta más estable del sistema nacional, la termoeléctrica Cienfueguera sumó a su hoja de servicios la eficiencia de dos unidades que, aún limitadas por su obsolescencia tecnológica, generaron con máximo aprovechamiento del combustible, ahorrando más de 5.000 toneladas. También durante el 2023, en medio de la crisis del Sistema Nacional de Generación Térmica, disminuyeron las salidas por averías a más de la mitad del año anterior. Razones para renovar una condición, compartidas con Juan Bravo Núñez, integrante del Comité Central del Partido, Angélica María Chorenz, miembro del Consejo de Estado, y el héroe del trabajo de la República de Cuba, Rafael Estuarza Serio, junto a las máximas autoridades del gobierno, el partido y la CTC en Cienfuegos. Jornada para celebrar la innovación, la consagración de sus 300 trabajadores y la memoria del prócer de la independencia cubana. Y del ámbito de la salud, trascendió que en Cienfuegos se desarrollaron las cuatro fases por las que transita un producto farmacológico con el fin de ser registrado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos en nuestro país. Veamos los detalles. Después de más de 10 años de desarrollo del candidato vacunal heptavalente contra los neumococos, en el que Cienfuegos fue el escenario para la evaluación clínica de ese producto, en la actualidad transcurre una importante etapa tras el cierre del estudio de intervención con ese inmunógeno que se aplicó en infantes de uno y hasta cinco años. Cienfuegos es la única provincia cubana con la población entre uno y diez años protegida contra el neumococo mediante varios estudios de intervención con el candidato vacunal. Que disminuya la incidencia de estas enfermedades es el impacto que se espera en la población pediátrica. El cierre exitoso de este ensayo de intervención con el inmunógeno que inibió es otra excelente noticia que aporta la ciencia cubana desde el vínculo de trabajo que mantienen Cienfuegos y el Instituto Finlay de Vacunas para el Bienestar de la Infancia. De la cultura reportamos acerca del homenaje que realizara la asociación Hermanos AIS a nuestro trovador insigne Lázaro García. Un material audiovisual fue la propuesta que hicieron nuestros jóvenes creadores para rememorar a quien todavía vive entre nosotros en la bella ciudad de Cienfuegos. Entre historias y canciones transcurrió el encuentro que agrupó a admiradores del querido viejo. Lázaro García aún vive en cada acorde de su música que resuena en la ciudad. También el encuentro mostró no solo al trovador, sino al amigo entrañable y al mentor de nuevas generaciones, al Cienfueguero de pura cepa. Todo ello a las puertas del Festival de Trova al sur de mi mochila dedicado a su memoria. Tengo una foto del viejo guardada en un pecho roto. Mientras más miro la foto, más le descubro el consejo. Yo de Cienfuegos me alejo como el que a otro tiempo pasa. Pero tu canción me abraza, Lázaro García Gil. Y cuando regresa abril, tengo que volver a casa. El trío Los Bohemios cerró el encuentro que a través de la música hizo presente a Lázaro García. Y en Cienfuegos fueron entregados los premios provinciales de restauración y conservación. Una de las tantas actividades realizadas por acá a propósito de cumplir la urbe sus primeros 205 años de fundado. Por la conservación de los valores originales del inmueble, la finca Aguadita del municipio de Rodas mereció el premio provincial de conservación. Además, la historia tiene un lugar importante en este sitio. En la categoría de conservación se entregó también una mención en el poblado de San Blas. Y en el apartado de restauración destacó el hotel Melía San Carlos del municipio Cabecera. La vivienda, perteneciente a la familia Cabrera Otero, opta también por el Premio Nacional de Conservación, certamen en el que Cienfuegos ha obtenido varios reconocimientos en los últimos años. La invitación, como siempre, es a que nos acompañe en este rápido recorrido informativo que realizamos desde las plataformas digitales de Perla Visión. Festeje donde quiera que esté los 205 años de fundada la otrora colonia de Fernandina de Jagua. Hoy, Cienfuegos, responsabilidad de los cienfuegueros para que pueda seguir siendo la linda ciudad del mar o la perla del sur. Buen fin de semana. Cienfuegos